a esta fecha, porque en el verano suele ser, que en realidad, bueno, en el hemisferio norte ahora es verano, como muchos sabrán, rotación y traslación de la tierra, podríamos decir. Después vamos a hacer un programa informativo. Pero bueno, es un contexto bastante triste. En el verano, estadísticamente, es cuando se dan la mayor cantidad de abandono de animales, ya sea por comienzo de vacaciones o por mudanzas. Y recién hablábamos de la cantidad de perros callejeros que hay a nivel mundial. Son aproximadamente 300 millones de perros en general y el 70% viven en las calles. Y eso es lo que nos planteaba recién un poquito nuestro segundo invitado, que es Roberto Bastiarelli. Tengo que leer su... díganme, díganos ustedes que... No, que sea presente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Sí, soy etólogo especializado en psicología y conductismo canino y además hago adestramiento básico, avanzado y de perros especiales. Roberto, muchísimas gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y más que nada, bueno, justamente en este marco del Día Mundial del Perro, más allá de la cuestión emotiva y el cariño hacia los animales, recién los televidentes nos mandaban ahí sus fotitos y demás. Pero justamente para que nos cuentes un poco respecto de lo que es la conducta de los animales y qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos esos problemitas en Gaza, de que se pelean o muerden por ahí los muebles. Digo, ¿el problema es el animal o es el ser humano? El problema nunca es el perro, el problema siempre es el humano, sea cual sea el problema. Lo que pasa es que nosotros seres humanos entendemos de lo que son interrelaciones con el ser humano, pero no sabemos absolutamente nada de perros y se cometen gravísimos errores. Por ejemplo, uno de los problemas más graves y más frecuentes que yo tengo en las consultas es el antropomorfismo o síndrome de humanización del perro. Llevan el perro a la casa y el perro es el bebé, es mi hijo. Es más, me lo dicen en la consulta, es mi hijo, es mi bebé, es mi angelito. El tema es que la señora no ha entendido absolutamente nada. Que a un perro me lo traten como mi bebé, como mi angelito, es como si a usted, señora, su marido, su pareja, su novio, la tratase como una perra. Usted no era perra de su marido ni de nadie, usted es una dama, quien se trataba con respeto y de educación porque usted es orgullosa de ser una dama. El perro es perro y no le interesa ser su bebé, su angelito, su chiquito. Él también es orgulloso de ser un perro. Ella es otra especie, tiene otro código y tiene otra naturaleza. Y mientras usted cura su agujero psicológico, tratándolo como bebé, porque le está sonando el reloj biológico y no llega, me está enfermando psicológicamente el perro. Motivo por el cual después se crean distintos problemas que tienen que ser subsanado, de lo contrario, el perro termina en la calle. Son las famosas peleas de perro, los problemas de que nadie se puede acercar al dueño porque el perro ataca, los problemas son infinitos. Pero de nuevo, el problema nunca es el perro, es el humano que ha cometido una serie de errores que lleva a que el perro tome esa conducta o esa actitud. La pregunta entonces, el tema es la humanización, que por ahí se le puede hacer al animal con su instinto y demás. ¿Hay vuelta atrás? ¿Se puede corregir? Obviamente, de la misma forma que modificamos las conductas de los seres humanos, porque tiene trastornos, digamos, psicológicos, básicamente de su infancia, son cosas de nuestra infancia que no están corrobando el presente, motivo por el cual tenemos que ir al psicólogo. En el caso de los perritos, también sufren trastornos psicológicos y mucho más complejos de lo que nosotros pensamos. La mayoría de las veces me lo subestiman porque dicen, ah, es un perro, ¿no es lo que falta ahora llevar al psicólogo? Sí, totalmente. Usted cuando tiene un hijo problemático, por ejemplo, un hijo que golpea a su señora, golpea a sus hermanitos, golpea a sus compañeritos en la escuela, ¿usted qué hace? ¿Lo lleva al médico clínico que le haga un análisis de sangre y orina? No, no va a solucionar el problema. Eso es el médico clínico veterinario. ¿Qué hacemos? ¿Lo mandamos a la escuelita que le enseñe matemática, física, historia? Tampoco va a solucionar el problema. Eso es el adiestrador. A un chico golpeador usted lo lleva al psicólogo, porque es trastorno psicológico-conductual. Un perro que se ha vuelto agresivo, usted lo manda al psicólogo de perros, que realmente se llama conductista canino. Y se soluciona el problema. Yo muchas veces digo, esto es como si usted tiene un hijo problemático. ¿Qué hace? ¿Lo regala? ¿Lo tira? No, busca un profesional y soluciona el problema. Con el perro es precisa y exactamente lo mismo. Si yo tengo un perro problemático, busco un profesional y lo soluciono. La solución nunca es tirar el perro a la calle. El perro no es residuo doméstico, no es material descartable. Tenemos que aprender a tener un mínimo de responsabilidad y de conciencia que cada vez que nosotros vamos a adoptar un perro es un compromiso por 15 años y no hay excusa para renunciarlo. Todos los días escucho excusas absurdas, como por ejemplo, ah, vivo en una casa pero me voy a vivir a un departamento y no tengo el lugar para el perro, así que el perro lo regalo o lo tiro. A ver, señora, si usted tiene cinco hijos, vive en una casa, se va a un departamento, no tira a su hijo ni lo regala porque no tiene lugar para ellos. O sea, busque un lugar donde puedan ir todos. Claro. Pero es un problema de responsabilidad y de conciencia de parte del ser humano. ¿Y qué pasa con la gente que se muda a otros países y los deja a los perros o no les importa donde los deja? Es lo mismo, digamos. Es lo mismo. Toman, a ver, no hay un mínimo de sentido común. Toman al perro como material descartable, como residuo doméstico. Y no se dan cuenta que el perro es un animal sintiente y sufriente. Entonces, no podemos descargar sobre el perro un error que fue nuestro. Nosotros tuvimos el privilegio de elegir entre traer o no traer un perro a nuestra casa. El perro no tuvo ese privilegio. Lo calzaron, lo trajeron de prepo y punto. Después nosotros cometemos los errores y al perro lo terminamos tirando en la calle. Solamente acá en San Juan tenemos más de 10.000 perros en la calle. Esos perros no nacieron de un árbol, no nacieron de una planta. Hubo un humano irresponsable que me los tiró a la calle. Me tiró el cachorro, me tiró la perra, me tiró la perra preñada con cachorros y todo. Entonces, en tanto y en cuanto nosotros no tomemos conciencia que si yo no soy criador profesional, registrado y habilitado, todo perro, sea macho, sea hembra, sea de raza, sea mestizo, a los seis meses va castrado. Muchas veces me toca al cliente, sobre todo a los masculinos, porque somos remachos nosotros siempre. Ah, ¿y a usted le gustaría que le castraran también? Escúcheme, jefe, yo tengo otra manera para el control de la natalidad. El perro no. Entonces, tiene muchos escrúpulos. Cuando yo le digo que tiene que castrar el perro y no tiene ningún escrúpulo como tiene que tirar los cachorros o la perra con los cachorros a la calle. Entonces, pongámonos de acuerdo. Es una cuestión de responsabilidad. Yo siempre digo que antes de adoptar un perro hay que hacerse tres preguntas. Y son las tres preguntas de oro. Si la respuesta a alguna de esas tres preguntas es no, no puedo tener perro. ¿Cuál sería? La primera. ¿Tengo el espacio suficiente para la raza de perro que elegí? Porque si elegí un San Bernardo, un ovejero alemán, no lo puedo tener en un departamento ni en un monolocal. ¿Ok? Entonces, primero, ¿tengo el espacio? Segundo, ¿tengo tiempo para dedicarle a mi perro? Hay gente que dice, escucha a mi macho, yo me levanto a las seis de la mañana, me vuelvo a las diez de la noche y vos pretendés que yo te saque a pasear el perrito. Y no tenga perro. ¿Quién lo obligó a tener perro? Entonces, si no tienen tiempo, no tenga perro. Porque los perros, igual que los hijos, necesitan tiempo. Y la tercera pregunta de oro es, ¿tengo los recursos económicos para mantener ese perro? Porque ya no es como en la época de nuestro abuelo que dábamos los residuos de los platos. Hoy por hoy no hay ningún residuo en los platos. Motivo por el cual hay que comprar el alimento balanceado, al perro hay que bañarlo, al perro hay que vacunarlo, al perro hay que ponerle la pipeta, al perro hay que medicarlo, hay que hacer las visitas periódicas al veterinario, hay que comprar el alimento balanceado, que no es nada económico. Y termina siendo un presupuesto. Una de las causas actuales más frecuentes para el abandono del perro es el costo del mantenimiento del perro. Se dan cuenta que el alimento balanceado cuesta fortuna, apenas pueden alimentar su familia con los problemas económicos que tienen. Entonces se dan cuenta que el perro ya es un presupuesto. Lo terminan regalando y si no encuentran algún adoptante rápido, lo tiran a la cabeza. ¿Cuánto sale mantener un perro raza mediana hoy por hoy en la Argentina? Mire, tome que una bolsa de alimento de buena calidad cuesta 100.000 pesos. ¿Eso alcanza para un mes? No, para un mes, nada más. Todos los meses tengo que poner la pipeta. La pipeta vale 4.000, 4.500 pesos. Si pongo la pipeta, si quiero la pastilla, vale 40.000 pesos. A su vez, al perrito hay que comprarle el champú para bañarlo y se lo baña una vez al mes. El champú también vale cerca de 4.000 pesos, más o menos. Después hay que mantenerlo entre baño y baño con el champú seco. También vale más o menos lo mismo. La pipeta está alrededor de los 4.000 pesos. ¿Una visita periódica al veterinario, 8.000 pesos tal vez? Sí, como mínimo. Como mínimo. Como mínimo y siempre y cuando el perro no tenga nada. Porque si empezamos con los pedicamentos, estamos fritos. Entonces, el precio de mantenimiento, digamos, de un perro puede ser sustancioso. Me termina costando más que mantener a mi propio hijo. Claro. Entonces, son cosas que la gente dice, no, me llevo un perro a mi casa. Y no toma en cuenta lo que cuesta mantener el perro. Después, cuando realmente saca la cuenta de lo que sale a mantener el perro, dice, no, chame, yo te presupuesto, no puedo laburar para el perro. Claro. Y eso siempre y cuando yo tenga uno. Pero el tema es que hay gente que tiene 4 o 5 perros en la casa. Y eso tengo que multiplicar por 5. Entonces, el tema que inicialmente parecía una cosa muy superfora, muy banal, termina siendo una cosa sustanciosa y motivo por el cual hoy por hoy me lo están tirando en la calle. Y una de las cosas más curiosas es que juntamente la familia de más bajos recursos son las que más cantidad de perros tienen. Vamos a la zona de Raus, un depósito, en los barrios carenciados y vamos a ver que no tienen, no lo tienen 4 o 5. Y los tiene en la calle, no lo tienen ni siquiera dentro de casa. Bueno, yo tenía una, tenía, tengo un terreno tipo finquita, depósito y mis vecinos tienen 4 o 5 perros. No comen nunca los perros, no, uno se quebró la patita, no lo llevaron nunca al veterinario. Nada, como un montón de cosas que vos decís, che, y hablamos una vez para adoptar a una de las perritas y nos hicieron que no. Sí, una de las preguntas que yo suelo hacer en las consultas y me quedan mirando como si hubiesen quedado en orzada y como diciéndome, largaste un balde de agua fría, es, ¿por qué tiene un perro? Empieza en el ojo y para, a ver, para que me cuide la casa. No señor, está equivocado. Háganle un seguro a la casa, contra robo, si le valijan la casa va a cobrar el seguro, reponen la cuestión. Usted tiene un perro, le van a carnear al perro, le van a devalijar la casa, esa queda sin perro y sin casa. Entonces, esa no es la solución. Ah, no, adopté un perrito porque mi hijo está todo el día solo, pobrecito, y no sabe con quién jugar, entonces le compré un cachorro para que tenga para jugar. No señor, está muy equivocado, el perro no es un juguete, es un ser vivo, sintiente y sufriente. Y los niños pueden ser torturadores profesionales de los cachorros. Entonces, tampoco es así. Normalmente el cachorro llega a casa por los hijos, por los chicos. Llega para Navidad, llega para Reyes, llega para el cumpleaños del chico. Los chicos, como todo juguete, le duna una semana, 15 días, el entusiasmo por el juguete nuevo, después del juguete nuevo ya se cansó. Mientras tanto, el cachorro quedó en casa, empieza a defecar, a orinar dentro de casa, se come los zapatos, me rompen los muebles, hace pozo, rompe la planta, será el padre, se tiene que hacer cargo, porque los hijos ya se desentienden de esa cuestión, serás muy lindo, muy bonito, lo ponen en la puerta, lo acomodan bien, le dan un putapié en el trasero y lo tiran a la calle. Roberto, en tu tarea como conductista canino y demás, ¿cuáles han sido por ahí o son los principales problemas a los cuales vos te afrontás cuando te llaman para solucionar problemas? ¿Agresividad, abandono, por ahí los perros en la cama? ¿Cuál es el principal problema? Los problemas son muchos y muy variados. Desde el problema de alta agresividad, y este es un tema a tratar, y a tratar con mucho cuidado. El tema de agresividad es un tema muy consultado, y el 95%, escuche bien lo que le digo, 95% de los ataques de perros son perros de la casa hacia su dueño. Lo que pasa es que no es lo mismo que me ataque un caniche enfurecido, que le doy un putapié y me lo saco de encima, que me ataque un dogo enfurecido, el cual no me lo voy a sacar de encima y me va a terminar matando. Hace 20, 25 días atrás tuvimos un caso en Jujuy de un perro pitbull que mató a su dueño de 26 años. El perro se quería escapar a la calle, el dueño lo calzó del collar, le mordió la pierna, lo tiró al piso, y cuando lo tiró al piso, le mordió al cuello, lo terminó matando. Y un poquito menos, hace dos semanas y media, en Mendoza, tres perros Rottweiler asesinaron a su dueña de 85 años. Entonces, el tema es que la gente me lleva perros grandes, yo no discrimino por raza, porque todo el mundo me dice, ah, los pibus son perros asesinos, sanguinarios, el rifle sanitario, tenemos que eliminarlo todo. No, no es así, no cometan esos errores. Es la característica fisonómica del perro, la que lo hace peligroso. A ver, ¿por qué en casa como felino doméstico tenemos el gatito? ¿Por qué no tenemos tigre, león, espuma? Porque si el gatito me da un arañazo, me pone una culita y se terminó el tema. Si un tigre, un león, un puma me da un zarpazo, no la voy a contar. ¿Y cuál es el problema si los dos son felinos? El tamaño es lo que le da la capacidad física al perro de matar. Entonces, yo no discrimino por raza, yo discrimino por tamaño. Todo perro grande tiene la capacidad de matar. Ah, no, pero a mí me han dicho que según la ley de Mendels es por las características genéticas que trae. A ver, en la especie humana, no es la raza humana, es la especie humana, las razas son cinco, la negra, la blanca, la amarilla, la piel roja y la piel parda. Pregunto, ¿cuál es la raza más agresiva? En todas las razas humanas hay individuos agresivos, hay individuos que nunca lo van a hacer. Entonces, no es una cuestión de raza, es una cuestión de individuo. Por eso, cuando yo voy a ver una camada, tengo uno que es dominante y los otros que no lo son. Hasta inclusive puede tener un perrito inhibido. ¿Cuál es el perrito inhibido? El perrito que usted estornuda y se va y se esconde abajo de la cama del pánico que le dio porque usted estornudó. Y son todos de la misma raza. Y entonces, no puedo generalizar, es como si yo quisiera generalizar con los humanos. Todo lo de raza blanca son chorros, son asesinos, son violadores. No es así. Es el individuo y nuestra experiencia de vida que nos llevó a esa situación. Yo les explico a la gente que el perro no nace agresivo, se vuelve agresivo. De la misma forma que el ser humano no nace delincuente, se vuelve delincuente. Entonces, dejemos de estigmatizar razas de perro o de hablar sin saber. Dejemos que la gente que está preparada y se ha formado para eso nos dé el informe correcto para no crear confusión, y que se siga acelerando y acrecentando un problema que ya realmente es bastante serio. Te consulto. Tengo la siguiente problemática. Ejemplo, tengo dos perros machos en casa, se llevaban bien y de la noche a la mañana se empezaron a pelear. ¿Qué tengo que hacer? Bien. Por empezar, tiene que llamar a un profesional que sea especialista en el tema. Como le expliqué, no puede ser ni un veterinario ni puede ser un adiestrador. Tiene que ser un especialista en modificación de conducta. Normalmente, el problema de perro, como habíamos dicho anteriormente, no son los perros, son los dueños. ¿Por qué? Porque me tratan al perro como el bebé, el chiquito. Él es mi preferido, lo llevo en brazos, lo hago a dormir en la cama, lo beso. Entonces, estoy creando celos entre ellos. Es como si usted tiene dos hijos, a uno le permite todo, al otro le prohíbe todo. Van a decir, ah, vos sos el preferido de papá. Ya vamos a arreglar la cuenta cuando papá no está en casa. Y nosotros somos lo que hacemos que los perros empiecen a tener celos. Entre ellos y se cree el problema. La mayoría de las veces los perros conviven juntos y no hay ningún drama. El problema del ataque sucede en el momento en que aparece el dueño. Él es mío, vos no te acercás. No, él es mío. Y empiezan a pelear entre ellos. Cuando anteriormente el problema no se existió nunca. Otro de los problemas es tener dos machos en casa o dos hembras en casa. Los que son del mismo sexo compiten entre ellos. Bien. Entonces... ¿Recomendable tener la parejita entonces? Claro. ¿Un macho y una hembra? Es muy difícil que un macho y una hembra se peleen. Se pelean. ¿No es cierto? Pero es más difícil. En cambio, si tengo dos machos, es mucho más probable que empiecen a competir entre ellos. Y sobre todo, si no lo he castrado. El hecho de castrarlo le baja los niveles hormonales y le baja la agresión intraespecífica, la agresión entre ellos. Bien. Entonces, es una cuestión de conciencia. Es gratis la castración. Tenemos el centro de sonosis, tenemos el quirófano móvil. Es cuestión de que la gente tome un poquito de conciencia y empiece a castrar a sus perros. Otra de las tonteras que escucho todos los días. Ah, me han dicho que por lo menos a la perra antes de castrarla tengo que hacerle tener una cría. No. No. No, castre el perrito. No les pasa nada. No pasa nada. A ver, los beneficios en el caso de las hembras, previene el cáncer de utero, el cáncer de trompa, el cáncer de mama. Previene que la perra me esté perdiendo cada seis meses. Previene que vengan todos los perros del barrio a orinarme al frente de la casa. Previene que si la perra se me escapa de la calle me la pueda preñar un perro. En el caso del macho, previene el cáncer de próstata, el cáncer de testículo, el cáncer de mamas. Previene que el perrito me esté levantando la pata cada cinco minutos para marcar. Que me haga pis en la bolsa del pan, de arriba de la mesa, muy específico, pero me ha pasado. Sí, pero ahí está marcando. Ahí está marcando. Está diciendo, esta es mi casa y acá mando yo. Por lo tanto, yo marco que esta es mi casa, mi lugar. Esta es mi bolsa de pan. Entonces, sí, lo que pasa es que ese es otro tema. Yo voy a las consultas, hago lo que se llama etograma, donde hay una serie de preguntas y a través del cual me permite llegar a un diagnóstico para saber cuál es el tratamiento que tengo que aplicar con ese perrito o cómo solucionar el problema de ese perrito. El tema es que empiezo a hacer el etograma y, claro, comenten una montaña de errores. No uno, es una montaña de errores. Entonces, cuando yo termino le digo, ¿sabe cuál es el problema acá? Que usted está convencida que es la dueña de casa y que el perro es la mascota. Y la triste realidad es que el perro es el dueño de casa y usted es la mascota del perro. Porque el perro hace saltar el comedero y usted sale corriendo a darle comida. El perro hace saltar el vedero y sale corriendo a darle agua. El perro raspa la puerta y usted sale corriendo a abrir la puerta. O sea, su perro le da órdenes y usted fielmente cumple las órdenes que le da su perro. Entonces, la casa es del perro, no es suya. Y un perro que está en su casa, manda a él y usted lo obedece a él. Y ahí empiezo con los problemas, porque usted no tiene absolutamente ningún control sobre su perro. El perro tiene control sobre usted. El tema de castración que mencionaba recién, digo, ¿hay alguna edad tope, digo, para hacerla? ¿O se puede hacer en cualquier momento de la vida del animal? Se puede hacer en cualquier momento de la vida del animal. En Europa se hace normalmente a los cuatro meses. Acá en la Argentina no se hace hasta los seis meses. El tema es que si el perro tiene una edad muy avanzada, ya el hecho de ponerle anestesia total al perro ya es un riesgo. Puede ser que el perrito no se despierte, digamos, de la anestesia. Entonces, mientras antes lo hago, mejor es y evito la reproducción indiscriminada de perros. Ya tenemos demasiado, no necesitamos seguir haciéndolo. Tengo todavía gente que me llama, ah, mirá, quiero cruzar mi perra con este macho, pero la hembra no acepta al macho. ¿Para qué quiere cruzar la perra? Ah, porque le quiero, yo quiero tener un cachorrito de ella. A ver, señora, de esos diez cachorros, máximo tres van a quedar en la casa, los otros siete van a terminar en la calle. Entonces, y aparte, cada vez que usted reproduce, digamos, que usted cruza a su perra, por cada cachorro que tenga su perra es una oportunidad que usted le quita a un perrito de un refugio de ser adoptado. Entonces, terminemos con esa cuestión de que quiero reproducir a mi perra, quiero cruzarla. No, señora, si usted no es criadora profesional, habilitada y registrada, castre a sus perros y no los reproduzca. Ya tenemos invasión de caninas y no tenemos lugar para tantos perros. Y el tema es que son muchos los perros de la calle y no hay lugares adoptantes para tantos perros. Son más de 10.000. ¿Dónde conseguimos 10.000 adoptantes para esos perros? De consulto, por mi parte, una de las últimas, Roberto, recién decía usted, no hay que humanizar a los perros. ¿Cuál es el límite entre no humanizarlos y tratarlos bien, digamos? ¿Qué diferencia hay entre ambas cosas? ¿Cómo tengo que tratar bien a mi perro sin humanizarlo? Bien, excelente la pregunta que usted hace y es una pregunta que todo el mundo debería hacerse. A ver, tenemos que empezar porque el perro es otra especie. Nosotros somos una especie familiar donde tenemos papá, mamá, nuestros hermanitos y tenemos una forma de relacionarnos. Los perros son animales gregarios, quiere decir, son animales de manada. Y esa manada está dirigida por un alfa. El alfa no es un perrito democrático que dice, muchachos, ¿tienen ganas de que hagamos esto? No, es un déspota, un dictador, un tirano. Se hace lo que él dice o se liga a la dentellada. Y se terminó la negociación. No hay otra cuestión. Entonces, tengo gente que está todo el día abrazando al perro, besando al perro, lo tiene en brazo al perro. Y después le dicen, mi perro no me obedece. A ver, señora. El perro tiene que aprender que para tener el cariño se lo tiene que ganar. Ah, entonces quiere decir que yo no le puedo hacer más cariño a mi perro, no lo puedo mimar. A ver, para empezar, abrazar y besar al perro es una forma de maltrato. Porque el perro odia que lo abrace y que lo bese. Segundo, el perrito, yo le doy dos órdenes. Cam, vení, sit, sentate. Cumplió dos órdenes, lo acaricio. Muy bien, buen perro. Y le doy su premio. Si es el premio, el acariño, digamos, para el perro es como para usted el sueldo. Nadie se lo regala si usted no trabaja. Si usted me lo está abrazando, besando todo el día, sin motivo, se me convierte en un perro planero. Cobra sin laburar. Entonces, ¿para qué voy a laburar si total lo tengo a fin de mes? Y entonces su perro nunca la va a obedecer. Entonces tengo que enseñarle al perro. Vos querés mi atención, ok, obedeceme. No me obedeces, te ignoro. El ignorar es un castigo para el perro. No hace falta el castigo físico. No me golpeen los perros, ni con un palo, ni con la cadena, ni con la correa, ni con la mano, ni con la pantufla, ni con el periódico enrollado, que no sé quién es el que enduo diciendo que el perro se los educa golpeándolo con el periódico enrollado y todo el mundo me anda golpeando los perros con el periódico. El famoso así caso. Claro, es como si yo le explico algo a usted y cada que no entiende nada le sacudo con el diario en la cabeza. No es didáctico. ¿De dónde sacan esas tonteras? Los perros en la naturaleza no lo hacen. Entonces no lo hagan. Como esos que, por ejemplo, el perro rompió algo y me le largan toda la queja al perro. Mirá lo que hiciste con lo que me costó venir cinco minutos. No te escucho. No, es que el perro no habla español. Claro. ¿Me entiende? Entonces, los perros, igual que nosotros, no nacen hablando español. Tengo gente que dice, ah, mi perro no me hace caso, mi perro no me obedece. ¿Y cómo le dicen las cosas? En español. ¿Cómo quiere que se las diga? Ajá. Nosotros cuando tenemos un bebé nos lleva de dos o tres años enseñarle a hablar español decentemente. ¿Cuánto tiempo lleva usted haciéndole vocalizar al perro papá, mamá? No, esas cosas yo con el perro no la hago. ¿Y qué le hace pensar a usted que el perro habla español? Justamente, Roberto, te tengo que hacer una pausa, te interrumpo. Nos llegan algunos mensajitos de parte de oyentes que están participando y nos han mandado al 264-17-1517, el número de contacto, y nos preguntan justamente lo que vos estás mencionando. ¿Los perros tienen la capacidad de codificar palabras? Sí. ¿Entiendes? Sí, sí, más de 200 palabras, pero se las tengo que enseñar. Y los perros aprenden la codificación de palabras como nosotros les enseñamos las tablas de multiplicar a nuestros niños. Las repetimos, las repetimos, las repetimos, hasta que la aprenden. Los perros, nosotros les repetimos, les repetimos, les repetimos, hasta que ellos asocian, digamos, la orden que nosotros les estamos dando con lo que pretendemos que ellos hagan. Pero sí, sí, justamente por eso se adiestran los perros, si no, no tendría sentido el adiestramiento del perro. La otra pregunta, si un perro duerme mucho, ¿es que es feliz? A ver, los perros normalmente duermen entre 12 y 14 horas por día, o sea que es normal que el perro duerma. ¿Qué es ser feliz? La cuestión es, empecemos por la definición, ¿qué es ser feliz? Lo que puede ser feliz para nosotros, puede no ser feliz para el perro. Lo que el perro necesita para ser feliz, son mucho más simples y menos complicados que nosotros seres humanos, es que les satisfacer sus necesidades básicas. Es decir, salir a pasear dos veces por día, que tengan su alimento, que tengan su cariño, que no sufran de maltrato. Ese es un perro feliz. ¿Qué significa que un perro te lama el rostro? Esta pregunta tranquilamente la podría haber hecho mi madre. Bien, eso es algo muy frecuente. A ver, los perros, nosotros analizamos todo por nuestro sentido principal, que es la vista. Sacamos fotos de todo, lo guardamos en nuestra base de datos y capaz que nos vemos dentro de uno año, no me acuerdo cómo se llama, pero ah, sí, yo me acuerdo que lo vi en tal lugar. ¿Por qué? Porque tengo mi base de datos. Los perros, para ver, son bastante miopes, no ven bien, ven los contornos. Pero tienen un sentido que es el principal de ellos, que es el del olfato. Mientras nosotros tenemos 5 millones de células olfativas en nuestro sistema olfativo, los perros tienen hasta 400 millones. Entonces, todo ello lo registran por olfato, por eso es que huelen todo. Y también tienen la forma de análisis químico, que es a través de la lengua. Por eso vamos a ver que muchas veces está la orina tirada, la mancha de orina tirada en la vereda y el perro se pone a lamer, porque justamente está analizando químicamente esa muestra que está ahí. El tema, y acá sí lo voy a hacer porque es importante que la gente entienda. ¡Ay, qué lindo mi perro! Me lame la cara. Mirá cómo me da besito, me lame la boca también. También le lame a mi bebé, le lame la cara y la boca al perro. Señora, por favor, usted a la mañana cuando se levanta tiene manos y usted se higieniza con sus manos. Los perros no tienen manos. Los perros hacen todo con su lengua. Limpian sus genitales, limpian el lano por donde salió la popó y después vienen y se la paran en la cara de su hijo. Pero, por favor, es una falta total de higiene, por favor, un mínimo de conciencia y de sentido común. El perro no tiene que lengüetear en la cara, está llena de bacterias en su boca. Entonces, la gente lo tema como que es un gesto de cariño, un gesto afectuoso. No, no, absolutamente no. El perro no tiene que lengüetear la cara. Ah, no, a mí no me lengüetea la cara, a mí no me lengüetea el brazo. Bueno, señor, agarra el excremento del perro y frótesela sobre su brazo. Es lo mismo, le digo. Dejémoslo de escorbar. O sea, tomemos conciencia de lo que hacemos y hagamos las cosas con un mínimo de sentido común. Roberto, aprovechando tu generosidad, ya llevamos ya más de 15 minutos de entrevista, te agradecemos, por supuesto, por haber venido. Y una de las consultas que más que nos hacían era, ¿está bien atarlo al perro? O ponerlo en el fondo, por ejemplo, como castigo. No, no. A ver, esas son formas de maltrato animal que yo estoy tratando de concientizar de a poquito, poniendo granito de arena a la gente. A los perros no hay que atarlo a la candida porque se frustra el perro. Y muchas veces son los promotores de que me desencadene en una agresión. Los perros se pueden volver agresivos. No significa que todos los perros atados se vuelvan agresivos, pero se pueden volver agresivos. Entonces, no. La segunda cosa, como yo les expliqué, los perros son animales gregarios. Desde el momento, o sea, de manada. Desde el momento que usted lo trae a su casa y lo ingresa a su familia, su familia pasa a ser su nueva manada. Y los perros en manada no se abandonan. Lo habremos visto en los perros que dijeron que están en la plaza. Se levanta uno y va a tomar chorizo a traer el que se levantó. Bien, el perro, del momento que nosotros lo metimos a nuestra manada, que es de nuestra familia, no entiende por qué su manada está dentro de casa y a él lo han exiliado al patio. ¿Por qué mi manada no me quiere? ¿Por qué mi manada no me deja entrar a casa? ¿Por qué no me deja compartir con ellos? Y el perro se vuelve loco porque estoy alterando su naturaleza. Entonces, volvamos al inicio. ¿Para qué quiero un perro? Es la pregunta fundamental que toda persona se tiene que hacer antes de llevar un perro a su casa. Una vez que lo llevó, ya no hay motivo para tirarlo ni para regalarlo. Es un compromiso por 15 años que es irrenunciable. Bien. Roberto, te agradecemos muchísimo por habernos. Por favor, gracias a usted. Te pido, sí, para cerrar un último consejo de... No, no consejo, en realidad. Forma de contactarte. A la gente que nos está viendo, que te está viendo en este momento, ¿por dónde te puede contactar a vos? Bien, la forma más directa de contactarme es a través de mi WhatsApp al 264-5296-396. En Facebook me encuentran como Conductista Canino y si me quieren buscar en YouTube, búsquenme como el psicólogo de perros, Roberto Bastianelli. Sale la siluetita de un ovejero alemán negro. Ese es mi canal de YouTube, a través de lo cual, bueno, trato de colaborar enseñando a la gente lo que es tener un perro que es una responsabilidad, algo que la gente, por lo general, lo toma de manera muy liviana y es la principal causa de que tengamos los abandonos caninos que tenemos actualmente en la provincia y los problemas de los perros que dejeron. Roberto, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes que tengamos. No, por supuesto, 9 de la mañana con 43.